Bienvenida al nuevo tutorial. El maquillaje de hoy está inspirado en el catálogo de Mercadona de la sección de perfumería de esta temporada. Está compuesta por dos tonos que forman parte de la gama fría de colores, como son el azul intenso y el verde agua, colores muy apropiados para el verano por la sensación de frescor que aportan. Es un maquillaje ideal para una noche de fiesta al aire libre. Espero que te guste. ¿Nos maquillamos? Comienza con la sombra en crema número 1 de color azul intenso. Ayúdate de un pincel plano de pelo sintético para aplicarla. Maquilla la parte interior del ojo desde el lagrimal hasta cubrir una tercera parte del párpado móvil. Con el mismo color y el mismo pincel, maquilla el extremo del ojo dándole la inclinación adecuada, como he explicado en otros tutoriales. Y cubre otra tercera parte del párpado móvil dejando un hueco en el centro. A continuación, con la sombra en crema número 2 de color verde agua y otro pincel fino de pelo sintético, maquilla la zona del párpado móvil que ha quedado vacía. Con un pincel de pelo sintético más grande, difumina e integra el color azul con el color verde. Para conseguir que la parte central brille más, aplica encima un iluminador dorado. Hazlo a pequeños toques con la yema del dedo para que quede prensado. Con la misma sombra azul, perfila la parte superior del párpado móvil, bordeando las pestañas. Este toque dará más intensidad al maquillaje. Con una sombra en polvo de color bronce y un pincel de pelo natural pequeño, maquilla la zona de debajo de la ceja. Difumínalo hasta que el tono quede discreto. Con un pincel biselado de pelo sintético y la sombra en crema azul, perfila la parte inferior del ojo por el exterior. Debes llegar cuidadosamente hasta el lagrimal. Con un lápiz negro ultra black, maquilla la línea de agua superior e inferior. De esta forma quedará muy marcado y aportará mucha definición a la mirada. Si quieres dar un toque más sofisticado al maquillaje, ponte unas pestañas postizas naturales. Añade el pegamento con un pincel y centra la pestaña postiza en tu ojo. Para terminar de fijarla, presiónala con unas pinzas de depilar. Maquíllalas con una máscara de pestañas negra para fundir las pestañas postizas con las naturales. Si comparas con el otro ojo, comprobarás que hay una gran diferencia. Con unos polvos de sol y una brocha grande de pelo natural, da volúmenes al rostro. De esta forma subirás de tono tu maquillaje. Aplícalo sobre todo por la zona exterior del rostro. Y no olvides difuminar con la brocha en forma de abanico. Con el iluminador dorado, destaca la parte superior de los pómulos y en general la parte central del rostro. Frente, parte superior de la nariz, comisura y barbilla. Maquilla los labios con un color anaranjado muy suave. Complétalo añadiendo un tono dorado para conseguir un acabado cobre. Este es el resultado del look mirada azul turquesa. Si te ha gustado este tutorial, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube aquí arriba. Así podrás recibir los últimos vídeos de maquillajes o consejos. Te espero en MG de Makeup. ¡Aplígio! 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 Gracias por ver el video.